Ah mira, ya tenemos más Me vio un... Un loco No sé si está armado o qué Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Espero que estén todos muy pero muy bien Continuamos nuestra aventura en Mist Survival A ver, ¿cómo estamos? Uy, me estoy Muriendo de hambre, loco A ver, tengo... Comete esta lata Me estaba muriendo de hambre Y quedé corto, a ver, tenemos Bastantes raciones de carne para hacer El otro día hicimos Hicimos, perdón Pudimos matar un oso, obviamente de pura suerte Que nos subimos arriba del techo De un auto Y de dos disparos lo pudimos Deletear, pero A ver, estas latas de mierda no me están alimentando Nada, ¿en serio, loco? Ah, y esta me aplica, me deshidrata Nice Algo mejor Algo más A ver No tengo agua por aquí, ¿no? Por las dudas Estamos Cero litros Nice No Y en el último Nada A ver, en la parte de abajo Wow, 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 wow A ver, el día de hoy Me voy a poner en campaña Por lo menos a tratar de ir cerrando y poniendo un poco de Empalizada Si es que me lo permite Los materiales que tenemos en este momento Porque como me dijeron en la parte de comentario El barrio El barrio está jodido Y me robaron Y me robaron Me robaron Me robaron un maletín Que es lo que me imaginé yo el otro día Yo pensé que había sido un zombie que rompió la ventana Pero no Que te cagas Vinieron y te pungearon El El maletín que teníamos con materiales Así que Ni modo Ok, ya nos ponemos a full Nos gastamos Media estantería Para ponernos a full What? ¿Y este? ¿Que se fue la niebla afición? Ok Estás bien feo, hermano A ver Aquí solamente puedo hacer Con carne Si tengo patata Y zanahoria O brócoli No puedo hacer carne sola Directamente en la cacerola ¿Y en el grill? En el grill me imagino que sí podemos hacer carne La carne la dejé aquí ¿Puede ser? Estoy muy loco No, estoy muy loco ¿En dónde dejé el maletín Con la carne? En nuestra habitación, ¿cierto? ¿No? O aquí No, aquí no En nuestra habitación Igual me parece O me falta más carne Bueno, dejamos nada No sé por qué me da la sensación De que me falta más carne Más carne, tripa Y un montón de porquerías Ok, a ver Primero, primero Nos podemos hacer Ah No No Esto aquí Ramitas aquí ¿Tampoco? ¿En serio? Esto no Tampoco A ver Pregunta Bueno, troncos aquí En la parte de abajo ¿No? Eh ¿Cómo que no? Combustible Madera tampoco ¿No? Ah, sí Ignición Me faltaría algo Para encender ¿No tenemos algún Mechero o algo? Ah, mira que guapo Se ve la carne ahí Afíbar el grill Eso está Está lindo Me gusta el detalle No tenemos No tenemos Ah, cierto Aquí dejé los otros restos De carne y cosas Ok, ok, ok Pensé que me lo habíamos robado Aquí no Esto ¿Qué es? Balas Esto Esto me llevo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Se fue la puerta Eh Aquí Y aquí Encendemos ¿Sí? Ni fu ni fa, ¿no? Falló ¿Puede fallar? ¿En serio? Un 60% A ver, otro ¿Otro? Ahora ¿En serio puede llegar a fallar? Vaya putada, ¿no? Y esto No me dice El tiempo que puede tardar Ok Mientras vamos a aprovechar Voy a instalar la otra rueda Que tenemos por aquí Tendría que ir a buscar el motor Eso seguro que va a tardar un huevo Pero por lo menos Ya tenemos las cuatro ruedas instaladas Tenemos la batería Me faltaría encontrar el fusil Así ya tenemos la camioneta Funcionando a pleno A ver, 10 minutitos En el grill Yo creo que está, ¿no? Uh Venga Qué pinta de fábula esto No me lo voy a coger ahora Porque estamos a full todavía Así que Además seguramente Me va a aplicar una deshidratación Que te cagas ¿Qué iba a hacer? 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 Ah, iba a buscar el motor Creo que está en la parte de arriba Creo que lo dejé En alguno de estos cajones Aquí estoy viendo ¿Este es un acelerante? Sí Para combustible Para encender Eso sí me interesa A ver ¿Dónde dejé el motor? Loco Aquí Está guapo Porque te puedes llevar un motor En el bolsillo Y te queda espacio Para otros materiales Bueno, eso que vayas andando Me da igual Ahora ¿Va a tardar mucho Instalar el motor? ¿Las ruedas 10 minutos Y el motor? ¿20 minutos? Bueno Da igual Es un pro de la mecánica De nuestro personaje ¿20 minutos? ¿Instalar un motor? ¿Una camioneta? Super easy Bueno A ver Tema de construcción Me imagino que esto Tronco Maderas y clavos Clavos Ajá Podemos hacer Oh, mirá A ver Primero lo primero Quiero ver El banco de trabajo Clavos podemos hacer Bastantes Por cierto Dos horas Podemos hacer 96 clavos A ver Son las Van a ser las 2 A las 4 prácticamente Vamos a terminar Hacer clavos Recién Es que no quiero Que se me haga Tan de noche Y no cerrar nada Y a ver Para cerrar aquí Las ventanas Aunque sea ¿No me deja? Aquí sí Aquí no Ok Pueden entrar Por ciertas ventanas No por todas O pueden entrar Por todas Esa es la pregunta Ok Necesito el martillo ¿Dónde dejé El martillo Hammer? No El martillo Lo tengo Tengo instalado Loco Lo podemos preparar Eh No sé Un poco raro ¿No? No hace un No hace sonido Ni nada Ok Clavos Estamos Cero patatero Es que voy a necesitar Tablones Troncos Y clavos A full Voy a buscar Un poco más De scrap metal Y componentes A ver si tengo Guardado por aquí Vamos a estar Yendo y viniendo Hasta que no Como de todo eso Fuera cámara Me voy a tener que poner A acomodar las cosas Y tenerlo todo Un poco más parejo Así no tengo Estar perdiendo tiempo En buscar Lo que no sé Que tengo Y lo que no tengo Creo que componente No tengo más Si aquí tenemos Me queda un poquito De agua Más carne Por aquí Nada más No tenemos Más componentes Y pinta que Ah Scrap metal Alguien me dijo Que estas cosas Las podía hacer Scrap metal ¿No? Estoy casi seguro No sé quién me lo dijo En la parte de comentarios Pero alguien Me parece que me dijo Esto ¿O los columpios? Pues No sé No sé Con qué lo podría hacer O quizás Antes se podía hacer Y ahora no No sé Pero me parece Que alguien me había dicho Que estas cosas Las podía hacer Scrap metal Ni modo No vamos a perder Tanto tiempo Por las dudas A ver A ver A ver ¿Y cuánto me cuesta Hacerme Uno de estos 20 clavos 20 clavos 25 Holy shit Gente 10 componentes 20 No me jodas No me jodas Loco Me pide Un huevo De materiales Para ir cerrando La casa Poco a poco Holy shit Pensé que me iban a pedir Menos materiales Como no sé 5 o 6 De clavo 5 o 6 Scrap metal Aquí me pide 20 Aquí me pide 10 de componente 25 clavos Para esto Calera mierdosa Y esto Esto pinta más Como para hacer El gallinero El gallinero Vaya putada Ho 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 Aquí tenemos gallinero Y este pintado Como para cerrarlo ¿No? Este es el bebedero A la verga Y ahora ¿Qué hago? Podría tirarme A hacer Es que no De ninguno Cualquiera que haga Me pide un huevo De clavos Y clavos Si nos metemos Aquí 16 Ah 1 y 1 Bueno Si Podemos hacer Bastante La verdad 96 Vamos a perder 2 horas Como dije Pero bueno Seguramente Cuando termine De craftear Vamos a Vamos a estar Con una niebla Que te cagas Porque ya me lo huelo Ah Pues no ¿Qué hora es? 4 y media ¿Cómo estamos? Un poco de sed Y algo de hambre Pero vamos bien Ok Entonces 96 Tampoco me puedo hacer Tanto Necesito tablones Y troncos Que eso sí Tenemos Un par De los dos A ver El de abajo Aquí tenemos Troncos Tablones Tenía Tenía hecho No me jodas Bueno Tampoco que tenía Hecho tanto Pensé que tenía Más materiales Gente Vaya putada No sé si me va a convenir Cerrar las ventanas Ahora que estoy pensando Tapearlas bien Por las dudas Que empezar a reforzar Toda la casa Por afuera Me pinta que sí Aquí no No tengo que hacer nada Pero aquí A ver No entiendo Porque no tiene Un No sé Un golpeteo De martillo O algo Aunque sea 85% De la vaca De cada 100% ¿Y esto? 100% Esto aquí Nada Aquí nada Nada Este tiene un 82 Vamos a ponerle 100 Aquí no No me permite No me permite Y este ¿Cuánto lo dejamos? En un 40 Que aquí es donde Nos ingresaron El otro día Nos punguearon En el maletín 100% Espero que Dure más de una noche Eso eh Porque si no Me voy a encabronar mal Ahora lo que estoy pensando Aquí Creo que no me va a entrar Nadie Esta ventana Sí pinta Que alguien me puede entrar Pero no No me da la chance De poder crear Nada ahí Y si Coloco Lo coloco A ver Necesitaría un par De troncos más Para hacerme Un par de tablones A ver Vamos a tirar Un arbolillo Por aquí Ese es El primer Hachazo Que te da siempre Medio árbol Después Te tiran la vida Aquí Fuera abajo Que cae el pepino Listo Dame esto Dame esto Dame esto Ah no tengo No tengo espacio Ok Vamos a hacer Los tablones 45 minutos Claro Esto lo tendría Que hacer de noche Aprovechando el tiempo Para que no me joda Durante el día Y perder estas horas Solamente podemos Llevar de a un tronco Ok Tengo para hacerme Una maficada Frente a una ventana No necesito Troncos No tengo espacio A ver Vamos derechito A casa Había uno Que no tenía Nada Ok Este Voy a dejar Todas estas mierdecillas Que en este momento No me sirven Para nada Voy a buscar Troncos Y aunque si Voy a poner Empalizadas Al frente De estas ventanas Por lo menos Estas Estas están Un poco más elevadas Creería que no va a pasar Nada A ver En teoría Si no me deja La posibilidad De De poner tablones En teoría En teoría No tendrían Que entrar Por ahí Solamente Por estos lugares Pero Pero No me fío Una mierda No sé por qué No me fío No sé por qué O al menos Ponen una Empalizada Aquí adelante Aparte De los tablones Que tenemos colocados Podría ser Una posibilidad De que nos ayude Un poco más Me van a faltar Tablones Por huevos Me faltan Dos encima Será Ejoputa Aquí vamos A seguir talando Decime que tengo Espacio ¿No? Si De última Podría aprovechar ¿Cómo vamos? Estamos un poco sedientos Nada más Ahora que estoy pensando ¿Cómo hago el Purificador de agua? Que está aquí Mira justo No este es para guardar Necesitamos hacernos Un cubo Piedras Tenemos Esta madera No me acuerdo Donde la conseguí Creo que conseguí Una nomás No sé si la encontramos Directamente en el piso Ok Pero el purificador Lo voy a necesitar Seguro Porque ya se me estaba Acabando Los suministros Líquidos Que tenemos Scrap metal No hay problema Y el cubo Estoy seguro Que lo podíamos hacer En En el banco de trabajo Así que estoy pensando En Cómo estamos De materiales Podría agafar Un par de troncos más Aunque sea Dos ¿Qué hora es a todo esto? Van a ser las seis De la tarde Vamos a juntar Un par de troncos más Y voy a tratar De No Obviamente Estar toda la noche Para no tener La fatiga Tan baja Pero tratar de utilizar La mayor parte De la noche Para Hacer tablones Y ya tener Hechos Vamos a tirar Un par de árboles Creería que no va a desaparecer El tronco Si lo dejo aquí afuera A menos que vengan A robarme leña Los cabrones La que falta Nomás Ok Por abajo Creo que Podría guardar Dos más En el slot ¿No? Si estamos A Full Tiene un tronco Más Eso sí La stamina Baja Que te cagas Ahí va Fuera abajo Vámonos de aquí Grosso dedos Que esto No me venga A joder A la noche Eso sí Voy a hacer El intercambio Con clavos Para tener el agua encima Porque en cualquier momento Voy a necesitar Hidratarme nuevamente A ver Aquí ¿Qué es lo que me pedía Para hacer el cubo? Cuatro scrap metal Vi algo de scrap metal Aquí Que es lo último Me parece que tengo Estoy seguro que lo vi Y es uno solo Ah Acá tenemos siete Perfecto Vamos a cambiar esto Un segundo El cubo Lo vamos a dejar hecho Ya Desde ya mismo Así ya nos olvidamos Perfecto Ahora para hacer El purificador Me faltaría Esta madera Ahí quedó el cubo Esa madera Estoy seguro Que obtuve algo De esa madera Esto es Ah mira Carbón Esto me hubiera servido Para la La fogata Y ahora que estoy pensando Hice en el grill Directamente la fogata Podría ser la carne Puede ser Una colt Esta no usa Esta munición De No esta no Pero esta munición De devolver Utiliza Pues no Te jodes Cambiando de arma La volvemos a su sitio Por las dudas Comete esto Que no vale nada La verdad Está Está Muy cansado Nuestro personaje Por lo que estoy viendo Ya Está fatigado Tanto talar El cabrón Si la joputa Bueno Tenemos un H Por las dudas Un par de A ver Para tener Una base Como Dios manda Hay que Farmear Un huevo De materiales Este no es el tablón Que me pide Pensé que era este Y de donde consigo Esa madera Ahora que estoy pensando Pues no Te jodes Creías que si Pero no Te vas a joder A ver voy a cerrar Las puertas Por si alguien viene Una pequeña fatilla Y me quiero robar De noche Vamos a talar Un Vamos a talar Vamos a cerrar Vamos a cerrar Ah amigo Acá lo puedo hacer Acá puedo hacer Necesitaba Cuatro ¿No? Cuatro Necesitaba Para el purificador Pues si Necesitamos Un par De scrap metal El cubo Ya lo tengo Que lo dejé aquí Ahora que estoy pensando Piedra Super easy Me equivoqué De nuevo Piedra Super easy Y Ahora lo que estoy pensando El bafil este Para guardar agua Tenemos que traer Nosotros el agua E ingresarla Y tenerla como Un contenedor Por las dudas O Este Hay alguna forma De recolectar agua Generador Plificador Plificador de agua Ok Me faltaría Un poco Tres scrap metal Nada más Aquí no sé Que vamos a poder hacer Algo de piel El warbench Esto estaría muy interesante Hacerlo también Lo que pasa es que Nos faltaría Componentes Dos engranajes Me pide este Esto es para preparar El horno Esto es para craftear armas Pero ya necesitamos El lingote de cobre Que me imagino Que vamos a necesitar El horno Para fundirlo Y aquí para crearlo Me imagino Estoy especulando Igualmente Así que A ver Vamos a crear Son las 7 Yo creo que 16 Que pase 3 horas Y después Nos metemos en la cama Uy Me estoy deshidratando Que te cagas A ver Vamos a beber Ok, ok Nos queda un poco No me vino nadie A robar, ¿no? Es que no se ve No se ve un culo, gente Tampoco que quiera Ver un culo, pero Ustedes me entienden Parece que yo Fuera el ladrón En esta casa Aquí me entraron El otro día A ver 100% Está todo perfecto Vamos a tratar de dormir Y ver Qué pasa A ver 8 horas Como Dios manda Como siempre Todo perfecto Todo perfecto Es más Creo que no nos vinieron A atacar Ni robar Nada, ¿eh? Nice Eso me agrada Que se comporte bien Los vecinos Ok, acá Vamos a dejar Un par de tablones Troncasos A ver La mayoría De los troncos Los voy a quitar De aquí Los vamos a dejar No sé Podría ser un almacén Al lado del base ¿No? Dejarlos en el mismo suelo Da igual ¿No? Por el momento Esto lo vamos a dejar Porque no me sirve Esto también A ver A ver ¿Qué más tenemos Por aquí? Tenemos la venda Componentes La verdad Que voy a dejar El cubo Estos clavos El martillo A ver ¿Ahora sí me dejas? Pues no ¿Y así? Así sí No mucho más Y estos tablones Aquí Ok Primero y principal ¿Dónde dejé? Voy a enchufar Una de estas Que esto me alimenta Y me hidrata Al mismo tiempo Igual lo tendría Que haber hecho Ahora me voy a clavar Un trozo de carne Y me va a deshidratar Me imaginé Wow Alimentan un huevo Deshidrat Pensé que iba a deshidratarme Más Pero no La botella de agua Me la voy a llevar Tengo otra botella De agua vacía Por aquí Por las dudas Si encontramos algún lugar Para rellenarla Y ahora Lo que había dicho Vámonos Por aquí Y los troncos Los vamos a ir dejando aquí Me da igual Espero que no se pierdan Y si se pierden Más la suerte ¿Qué se le va a hacer? Por lo menos un tronco Y no son componentes Más valiosos Voy a dejar todo Aquí en el suelo Me da igual Estos palos mierdosos También Esto que crafteamos nosotros Da igual También Por el momento Y esto así Vámonos Vamos a flotar un poco Yo pensé que íbamos a poder hacer Una construcción un poco más Más compleja al día de hoy Pero no Me falta muchísimo Muchísima cantidad De material Muchísima Vamos a Ay Estoy apretando la M Como un Como loquilla A ver si me indican mapas Pero no A ver el otro día Podríamos Volver a la parte del motel Ahí teníamos Bastante para lootear Todavía Ok a ver Estamos llegando al motel El otro día Podemos Con suerte Matar al oso aquí Y ahora que estoy pensando No me traje el cuchillo Y no sé si lo había perdido A ver Uno si perdimos Y el otro Creo que lo crafteé Creo Pero claro Sin el cuchillo No voy a poder matar Los zombies estos En sigilo Y el oso que estaba aquí Desapareció Se lo comieron los gusanos La casa fundante Nada No Nada Estos lugares Se pueden lootear Por las dudas No Ok Tacho basura Nada Ok Baterías Bajita de cereal Otras baterías Que a ver En este momento Creo que no me sirven De nada Pero bueno Ya que están Me las llevo Me gustaría Poder Estaría bueno Poder llevarse Estos muebles Así tenemos Lugar para guardar En nuestra base Como los casilleros Esos que encontramos Pero Eh A ver A ver A ver Ahí Y el último Y el último No Ah Si Si El último Si Hay veces Que el último Estante Si se puede Y hay veces Que no Esta puerta No Esta no Ah Pensé que iba a haber Más habitaciones Vaya No 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 Ok Esta es la que tuvimos El otro día No sé si dejé algo Creería que no Pero por las dudas Pues sí Unos antibióticos Ok Componentes Nada, por aquí, el último A ver si, nada Ok Los locos están aquí al lado En esta habitación O en la parte de arriba Porque aquí, a ver, se ve un desastre Pero no veo los zombies No sé si están En la parte de arriba Acá están, están en la parte de arriba Hay dos Ok, en ese de abajo, en teoría No va a haber problema Me han hecho por las dudas Capaz que hay uno en el baño Wow, 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 wow A ver si se Si se buguean y bajan por ahí Nada, por aquí Uh, cuchillito Una percha No hay nada por acá, gente Para, para, que era Pildoras y balas Bueno Ni fu ni fa Vamos a cerrar la puerta de estas Por las dudas Vamos a la siguiente planta Y creo que del otro lado Hay más habitaciones Espero que haya más que estas Porque A ver, están muy cerca Están muy cerca esos dos Así que vamos a pasar de De fermentarlos ahora Ok, una caja de cerillas Y no mucho más Botellas voy a pasar en este momento De lutear Esto es crameta Si me sirve Uh, vendas Nice Algo de tela Pastillitas para el dolor Esta habitación está cerrada Siguiente habitación A ver ¿Qué tenemos aquí? Nada Nada Ok Componentes y cinta Componentes y un guante Oh Gaseosa Scrap metal Mira mucho más otra vez Nada por aquí Nada por allá Túritutí Túritutá Ok Siguiente habitación Ok Por lo menos una En el otro sentido Ok Cerillas A ver Me podrían Bueno Un martillo De igual El nuestro En algún momento Se va a frentar Así que No me viene mal Y nada más Por aquí Ok Vamos a la parte de atrás Del motel Y a ver si tenemos suerte Y encontramos algo Que valga mala pena Porque Vaya mierda Esta parte Ah Genial Esta parte está Menos la última habitación Están todas chapadas Un tronco Dos troncos ¿En serio? Un tablón Vaya mierda De la habitación Vámonos de aquí A ver A ver Otra igual En serio Quiero loot Gente No me jodan No me den Estas habitaciones De mierda Este será El código Que vimos El otro día Si 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 A ver No me lo acuerdo Ahora Ni bofacho Pero me acuerdo Que vimos ahí Un esqueleto Tirado Al lado del Autovolcado Este Y había un código Por aquí Aquí Examinar ¿Será esto? 8 8 5 4 Vamos a probarlo Espero que tenga loot jugoso O por lo menos que valga la pena 8 8 5 4 O 4 5 Shit Vaya memoria De Doris ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este 8 8 5 4 ¿No? Bueno Una batería y un destornillador Necesitaría para entrar Pero Batería 0% Cargar batería Ah no Tengo que cargar una batería Y tengo que cargar el código ¿En serio? No 8 8 5 4 Claro No está funcionando Shit Necesitamos encontrar un destornillador O crearlo De última Ahora ya tengo muchas ganas De saber que hay ahí adentro Esto nada Esto nada Esto nada Ok Más tela Y nada más Pongnos Última habitación Porque queda una habitación más Donde están los zombies Así que no me apetece Una barreta Y un maletín ¿Qué me lo voy a llevar? Colgado del GT Heidi A ver Eh Botella no Pasando Ok Agafamos el maletín Dale Dale loco Ahora sí Listo A ver El motel Prácticamente está looteado Me quedaría La parte donde están Esos dos zombies Y me quedaría Ahí donde Donde está para poner el código Que es 8854 O 8845 Ya Ya ni me acuerdo Ahora lo veo de nuevo Esta es la estación de servicio Que looteamos el otro día No sé si por allá Allá pinta que hay Una caravana para lootear Aunque no sé si es la caravana Que looteamos el otro día Y vinimos a la estación de servicio Luego Creo que sí Igual vamos a acercarnos Por las dudas ¿Qué hora es? Por cierto 8 y media de la mañana Súper temprano A ver Dejo el maletín aquí Y creo que sí Es la caravana Que Todo este lugar Que looteamos el otro día ¿No? Se me hace Sí Creo que sí Que había encontrado Una mochila Dentro de uno de estos lugares Sí Porque no hay nada Este lugar Lo looteamos el otro día Sí Sí A ver Mi otra pregunta La pregunta es Tendré ¿Saben qué? Voy a guardar loot aquí Por las dudas Si me matan o algo No quiero que me jodan la partida Eh Batería Horaciosa Por las dudas Si me matan Pierdo algunas cosas Pero no todas Ahora la pregunta es Hay algo por ahí Hay una casa Ahora zombies Por huevos que sí Es más Pinta que es de dos plantas O el ingreso Es por la parte superior Solamente A ver No Oh Y otro maletín ¿Pero qué está pasando? Y tiene agua y comida Nice Me la llevo Y sé que acá hay otro maletín Agacho por las dudas Acá tenemos un casillero Está Bueno No está mal Un hacha Ok A ver No voy a O sí Podría ¿No? Podría agarrar Y dejar loot Y luego venir a buscar Este casillero Voy a beber agua Vamos a poner a full Podría venir a buscarlo Luego Dejamos todo ese loot ahí Esto es bueno Más adelante Cuando necesite más espacio Pero Me llevo el El que tenemos Está petado Pero bueno Llevamos esto Y luego podemos venir a buscar Ese casillero Que está Ya full con materiales Y tenemos más espacio Eso ¿Por qué está prendido fuego? ¿Hay NPC cerca? Hay que tener mucho cuidado Que te deletean De a 30 kilómetros Los locos aquí Allá Hay como una granja A ver O me pinta Que hay una construcción Allá al fondo No sé No sé Se me hace Que es el del otro día Puede ser Acá tenemos Un pequeño laguito Ya dejé las botellas Así que no me sirve Habrá NPCs aquí Hmm Que tiene cuidado No, creo que no No pinta A ver No está mal Hay fuego Habrá NPCs aquí Gente No jodas Un escopetóncio Venga Si era de alguien Se jode Uh, otro engranaje Perfecto Tenía algo Que me pedía Justamente dos engranajes Para crear Y esto no lo puedo lutear ¿No? Los vehículos No Estoy dando vueltas A ver si encuentro Alguna pequeña mochilita O algo En el techo No hay nada Bueno No estuvo mal ¿Qué hay allá de atrás? ¿Tronco de madera? ¿Y esto? Ok Ya hay otra construcción A ver Me estoy alejando Y me estoy dejando Mi bolsito Mi maletín Uh, bien Nice Componentes Y scrap metal Esto y esto Ahora que estoy pensando No sé si dejé Componentes Y scrap metal En el casillero A ver ¿Qué hay aquí? No pinta Que ya en el PC Tampoco ¿Puedo traer Estos troncos? No, no No Eso es de estética La camioneta Uh Acá tenemos Gente Acá tenemos Ya hecho El lugar este Para fundir Y hacer cosas ¿No? Una forja Mirá Acá podemos hacer Puntas de flecha Engranajes El mortero Podemos hacer Para que quiero gastar Estos lingotes Para hacer Scrap metal Podemos hacernos Un machete El hacha Un pico Ok Hay minería En el juego este Un mazo Una pala Porque estoy viendo Y munición Uh la la Y aquí Este es como Un warbench Por lo que estoy viendo Pensía que aquí Íbamos a fundir El metal Sulfuro Bla 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 Que raro ¿no? Ok Necesitamos La forja sola Que salía por aquí ¿No? Esta sola Me imagino Que es para Fundir los materiales Y hacer esto Y esto Funciona como El warbench Está guapo El lugar A ver Me mudaría Y me vendría aquí Me hago un montón De materiales En crear esto Pero Pero Es una mierdecilla La casa esta No hay nada No hay Otro martillo Venga No hay espacio No hay nada aquí Eso si Quiero No No se puede subir Digo Quizás había algo Interesante En la parte de arriba Pero no 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 se puede subir Pues bueno A ver De última Lo podría utilizar No está Lejos De base Por lo menos Al principio Hasta que construyamos En nuestro En nuestro propio Si señor A ver Si es nuestro Es propio ¿No? Creo que voy Tirando para casa Así dejo esto Y vuelvo a buscar El casillero Quiero crearme El purificador De agua Por lo menos Para probarlo Y me gustaría Tratar de lutear Otro lugar A ver Si tenemos suerte Y encontramos La bujía esa Y ya Podríamos andar En vehículo Y lutear Traer mucha más cantidad Eso si Tendría que empezar A andar Con el bidón De gasolina E ir Juntando gasolina Porque no sé Cuánto Consume la camioneta Así que nada Vamos ponernos En marcha Derechito Para casa Antes de ir A casa Ahora que estoy viendo Había un Un comentario Que me había dicho Que podía Con la bafeta Abrir esta puerta Y como encontramos Una Pues si Tenía fazón Gracias crack Y aquí Mira Escopeta oncio Tenemos munición Para ti muchacho Eh No Guarda Y la hacha Y bate la escopeta Oh si Se escucha bien Cuando carga Me gusta Ok Aquella casa Del lago Esta casa La looteamos El otro día Esta casa Del lago Y la del frente También A ver si Esta también Tenía otra Puerta Desacerrada Y tenemos La suerte De Que nos dé Algo sorpresa Nuevamente A ver Quédate aquí Si no Zombies No hay Ok Cinco minutos Más Y abrimos Esto Perfecto Un martillo Y La mierda Vendas Y pastillas En serio Loco Me gustó Más la otra Casa Que me dio Munición Aunque sea Ok Podríamos ir Al frente Pero paso Ahora mismo Voy tirando Para casa Ahora si Ok Estamos llegando Vamos a dejar El maletín En la parte de arriba Porque ya Ya conocemos Como son los vecinos Así que esto Lo dejamos Por aquí Voy a dejar Luz también Ahora que estoy pensando No sé si tengo Mucho espacio Para dejar cosas Vamos a dejar Algo de Luz Este está petado Martillo No La lata Prefiero dejar El agua En la lata Me la llevo El engranaje Está Perfecto Acá no tenemos Nada para guardar Y aquí Así mismo Vámonos Voy de vuelta A buscar Ese casillero Y a explorar Un poco más lejos A ver si tenemos Suerte Encontramos la bujía O algo Realmente interesante Ok A ver Estamos llegando A ver si puedo Pasarlo Esto sin problema Yo lo Ahí vas Aquí te quedas También loco Ahí vas Me queda espacio Si Pasé por el lago Y justo me acordé Y cargué Las botellas Eso sí No sé Cómo voy Despacio En la parte de abajo Petado Aquí tenemos algo Aquí tenemos algo Ahora que estoy pensando Me preocupa un poco La carne No sé cuánto tiempo Me va a durar Este Cruda Como que se me pone mala No tengo ladera Ni nada Seguramente Se me va a poner Mala Que te cagas A ver Puedo dejar La mayoría De las cosas Aquí Deja el motor Ahí Esto te lo comés Y esto también ¿Por qué no? Y nos ponemos A full de estamina Pláticamente a full De comida Llevamos la bafeta Cuchillo Tenemos Tres Ah, por cierto ¿Va la escopeta? Tengo a Fibá Decime que sí Creo que tenía un par Aquí no Aquí no Aquí una Nada Porque este es el nuevo Aquí tenemos Sí señor Es más Es más No sé si me la jugaría No ir al campamento Del otro día Que me ferventaron En nada Pero a este Tenemos aquí al lado Lo que pasa es que Mi pregunta es Si yo voy Y los reviento ¿Vuelven a ser Vuelven a aparecer Los NPCs? Esa es mi pregunta Tenemos como 11 disparos Si lo podemos hacer bien Quizás sí Lo que pasa es que Escopeta de distancia corta A ver Vamos a seguir el plan Voy a ir por el otro sitio Que es lo que le dije Este es el campamento Tipo militar Que looteamos el otro día Encontramos un par De cositas interesantes Voy a tratar de seguir A ver si hay más camino Por aquel lado Y a ver si encontramos Algo interesante Y si no Trataré de cosas De reventar a los Que tengo al lado De casa Porque por aquí No mucho más El tema del loot Creo que no vuelve A aparecer Me parece que lo que hay Es lo que hay Un engranaje Vaya suerte Se ve que es un loot Un poco vario El engranaje No sé por qué Se me hace A ver Llevamos La copeta Con Varios cartuchos Por las dudas Yo creo que Nos podemos defender ¿Qué es eso? Árboles cortados Aquí tenemos Construcción Allá tenemos Una pequeñita Voy a ir primero A la pequeñita ¿Qué hora ¿Qué hora es A todo esto? Dos y media Del mediodía ¿A qué pinta Que no va a haber Nada? Pero por las dudas Ah mira Un cubo No lo puedo utilizar Nada ¿no? No hay nada Oculto No le han dejado Ni las puertas A este lugar Lo han pelado Nada de nada Ok Vamos al No está viniendo Niebla ¿no? No se me hace Que sí Creo que de a poco Está viniendo Una niebla ¿Dónde estaba? Ahí estás Estas construcciones Ya me había perdido Que parece la misma mierda Que está ahí abajo Pero bueno Esto no me gusta Ahora en el PC No sé No sé si Tendría que Tratar de meterme Por aquí Bueno Una latita Pues no Pensé que íbamos Poder ingresar Pero no ¿Y ese cártel? ¿Por qué? A ver No hay nada En este lugar Que raro ¿Por qué el cártel ese? Se me hace muy raro ¿Hay algo aquí? No A ver Trataré de subir Un poco aquí En la colina A ver si tengo Un mejor panorama Y a ver Si encontramos algo ¿No? Pero Ok Ok Antena Creo que será Tipo como un colegio O algo así Esto Es grande Que te cagas No pinta Que haya NPCs La cosa es ¿Por dónde puedo bajar Sin reventarme Los tobillos? Vamos Tranquilo Tranquilo A ver Hay entrada Del otro sitio Ah no Aquí tenemos No a ver No pinta Que haya NPCs No descarto Que vaya a haber zombies Tipo como una Oficina O algo así ¿No? Eso sí Pinta que está Pelado Que te cagas No hay nada Esto puede entrar De algún lado No No me deja No está habilitado Aquí tampoco Me deja ingresar A ver No me jodas Loco Que solamente Está este lugar De pinta Y no puedo entrar ¿En serio? Pues sí Parece que sí O quizás sea Una estructura Que está Está en proceso Porque a ver Armado está Hay un montón De cosas Pero no No me deja entrar No me deja ingresar Vaya Putada Ok Y ahora voy a tener Que dar un vueltón Para regresar La una De la tarde Ok Tenemos tiempo De sobra Ahora mi pregunta Es El camino Es por allá Yo si desciendo Por aquí ¿A dónde Mierda Me voy? Además No pinta Que haya Nada Por este lado Pinta Un valle Pelado Por lo menos Por este sitio No Voy a poner Voy a volver Voy a tratar De subir La colina Esa Por donde Descendimos Ok A ver Acá hay algo Ahí Pinta que hay una construcción Pero no sé si va a haber NPCs No estoy viendo nada Por el momento Pero pinta que es como Otro campamento militar Si 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 A ver si puedo encontrar La maldita bujía En alguno de estos vehículos Vendría Como anillo al dedo Así ya en el siguiente video Podemos explorar un poco mejor El mapa Ir y volver Mucho más sencillo Eso si Mientras estaba viniendo Para este lado Recibí un disparo No tengo ni idea De donde Me dejaron Un poquito Menos de la mitad De vida No tengo ni idea De donde me dispararon Quizás de alguna Toffee o algo Pero no llegué a ver Ningún campamento Ni nada A ver Esta parte Tiene que haber NPCs Por aquí Hay que tener Mucho cuidado A ver No pinta Por el momento Por el momento Gente A ver Por donde puedo pasar Por aquí No te trabes Mongolo A ver No pinta No pinta Que haya nadie Es más Estoy viendo Este lugar Esa es como Mi casa ¿No? Sí, sí, sí Esta es como Mi casa Tiene una torre Igual Y ahora Y ahora que estoy Pensando No sé Si me conviene Mudarme por aquí ¿Eh? Ah, mira Ya tenemos más Me vio un Un loco No sé si está armado ¿Qué? ¿Sale corriendo? Creo que salió Corriendo Hay más Pero no sé Si son hostiles O qué Ahí hay uno Allá hay otro Si son hostiles Cágate, cágate, cágate Cágate A ver Por lo menos uno Lleva armas El que me vio recién Que está ahí como Guarda Me podría matar Pero van a venir los otros Y me van a deletear En cero coma A ver Este lugar Está guapísimo Para vivir Creo que está Mucho mejor Que mi base Si es que puedo Reclamar esta casa Como 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 la que tenemos No sé No, creería que no Por todas las basuras Que hay adentro No creo que sea Una casa De esas habitables A ver Que da igual Porque podemos Tener nuestra casa En cualquier lugar Donde guardemos Nuestra loot Lo consideramos Nuestra base Pero como para Reclamar Nada por aquí Hay un montón De cosas Y al mismo tiempo No hay nada Estoy viendo que no No podemos Lootear nada De nada Por aquí No hay No hay Scrap metal No hay nada Es como Un Un pequeño Pueblo A ver Los NPC Estaban en ese lugar Nada más Pinta que todo Este lugar Está liberado Pues sí A ver Hay algo aquí Uh Nice Voy a jugar Para brillar Es como la otra Casa que vimos Pero es lo que pensé Ya no se puede Reclamar Vamos a abrir Esto con la palanca ¿Cómo está afuera? Hay niebla No Nice Ok Chocolatina Balas Balas Otra chocolatina Y no mucho más Vaya mierda De almacén Dos chocolatinas Estos cajones No se pueden lootear Nuestro tampoco Oye La casa pinta grande Que te cagas Pero mucha decoración Y poco loot Están guapos Los cuadros Me gustan Le da un toque No, muy bien La esponja No Esto nada Esta no Esta no Esta no Esta Esta Ninguna La casillera No La heladera Tampoco Holy shit De mierda La casa No tiene nada Tenía las dos chocolatinas Ahí nomás Y una venda A ver A ver La parte superior A ver Si tenemos más suerte Eso sí Ni un zombie Uh Nice Estos casilleros Seguro van a tener algo Esto nada Esto nada En serio No puedo lootear Los casilleros Holy shit A ver A ver si eso Lo mejoran No Toda la casa Esta Y loote Tres cositas Nomás Entiendo que sea Un survival Pero tampoco Se han dado ratas Es una casa Entera Como no va a haber Un poco más de loot Pedazo Pedazo De motoraco Ok Allá ¿Qué hay? Ah Esa es la Tipo gasolinera Que vi Y aquí ¿Se puede entrar A algún sitio Algo? Pues no Una rueda Que no me sirve Ya tenemos las cuatro Me faltaría una bujía Tuvieras una bujía Tirada por acá Loco No me No me quejo Para nada Ah Hablando de bujía Me La llevo Ya tenemos Ya tenemos Todas las partes Para el vehículo Gente Ahora tendría que Empezar a andar Con el bidón De gasolina Ir cargando un poco Así tenemos combustible Suficiente para andar Pero ya tenemos Todas las partes Eso si No se La durabilidad Ya lo veremos Cuando lo usemos Otra lata gaseosa Va Un hacha En serio Ahí te quedas ¿Qué hora es A todo esto? Tres y media A ver Podría tratar De Hay más casas Por aquí Esta zona Está guapa Para venir a lutear Porque si Hay que tener Mucho cuidado Con los enemigos Eso Tenemos otra Estación de servicio Acá no hay nadie ¿No? Antes de la estación De servicio Voy a ir a esta A esta casita No pinta que haya Nadie ¿No? Allá hay otra casa Me pare Si había un zombie Iba a decir Me pareció Y escuché un zombie No No, no me pareció Escucha ¿What? Se quema el loco Me vio Pero se quema Con el sol ¿En serio? A ver A ver A ver A ver Podrías morirte ¿No? ¿Estás Ese solo En la casa? Va a aparecer Va a aparecer la niebla De golpe Me va a venir A reventar Voy a cagar Todos los muertos Que encima No quiero perder El fusible Este que tenemos Encima Que tanto Nos costó Encontrar Voy a pasar De lootear Esa casa Momentáneamente Vámonos Directamente Al mercado Y voy a volver A base Así lo instalo ¿What? No me jodas Me deletrea No ¿Quién me deletreó Loco? De vivir Perdí el fusible Perdí El puto Pero ¿Quién me deletreó? No vi ningún Ningún NPC por ahí Gente No me jodas Loco No me jodan A ver Estaría guapo De poder Regresar Y que haya una mochila Ahí en el suelo Pero Vale putada A ver Chicuelos Como me reventaron Quiero un poco de sangre Y estoy tratando Estoy viniendo Del campamento Este que está Al lado De nuestra base A ver si tenemos suerte Y lo podemos limpiar Tenemos 11 balas Encima de escopeta Dudo mucho Mucho Que los podamos eliminar Encima una vez Que nos detecten Seguramente nos van a Acribillar a balazos Pero Pero Quiero tratar De ver Si se puede hacer Alguna maniobra En sigilo A ver Vamos yendo Entre los árboles Por las dudas Ahí va uno Ese está armado Dos con armas Biseguros No sé cuántos Va a haber En este campamento Por lo menos Cuatro Tres Cuatro Ahí hay uno Y el otro Dos A ver Vamos a acercarnos Un poco Quiero sangre Que pague Alguien por el Bochazo Ese que me dieron Oficial Allá está yendo El loco Por aquí no lo puedo ver No sé si me va a detectar Uh Uh Ahí está viniendo El otro Esto también Morta Bueno Bueno Me llevé a dos Conmigo Me llevé a dos Perdí todo Perdí todo La escopeta Me robaron todo Me dejaron Pelao Pelao Me dejaron el cuchillo Nomás A ver Me llevé a dos No sé si queda Alguno más Eh Es que no tengo Balas de esto ¿No? Voy a agarrar Todas las balas Por las dudas No Pero estas balas No son Qué faro Estas tampoco Me llevé a dos Gente Algo O sea Algo Pero es nada Eso sí Me limpiaron En cero coma Nada en munición Por aquí Nada más A ver La parte de arriba Bueno aquí tenemos Seis balas Aquí tenemos Un poco más Justamente Estaba por venir A buscar esta arma Primero Pero dije No No la llevo Por las dudas Por si me revientan Tengo esto Para terminar De limpiar Los que quedan Tenemos tres balas De pipa Y tenemos Trece De estas Vamos a terminar De reventar Los que quedan Espero que no hagan Spawn Nada más Y a ver Qué Tienen ahí En ese campamento Me pinta Que no va a haber Mucho Como estamos De salud Bueno Tampoco que tengamos Mucha salud Estamos un poco Tocadete Pero estamos Aquí al lado Tenemos al lado Los cabrones Estos No sé si queda Dos matamos Seguro Uno que me acribilló Y no sé si quedará Alguno más Ahora la pregunta es ¿Estarán En alerta? ¿Habrán aparecido Esos dos que baté? ¿Habrán más? Hagan sus apuestas ¿Podremos Bailear A los cabrones Estos Hoy? ¿O perderemos Todo En el intento? A ver Me voy a ir Por el lado Del frente Para observar Estaría bueno Tener algún tipo De binoculares O algo así A ver Uno tiene que haber ¿Dónde está? No tengo ni idea Pero uno tiene que haber Por huevos Que es el que me reventó ¿Estará dentro de base? Allá está el cabrón No está dentro de base Me voy a acercar Un poco Para asegurarme Tranqui Tranqui Que te ve O no te ve Mortadela Y creo que no hay más ¿Eh? Que eran tres No más Ok Pudimos rodear Los primeros cabrones Estos A ver A mí me mataron Por aquí Una chocolate ¡Ah! ¡No! ¿No? Cae el loot No es que lo perdés Queda en el lugar Holy shit La que me vengo enterado Ok Perdí varias cosas Entonces Nos quedamos con sus armas Una zan... ¡Ah! Es... El rifle esta foto Bueno Una zanahoria Hago munición Hago munición A ver Había matado otro más Por aquí Otra parte de foto Granada Parte de foto Un arma A ver Tienen algo interesante Aquí Decime que sí Porque si no Vaya mierda Para qué afisgarse tanto Con los componentes de mierda Eso No No creo La pregunta es ¿Volverán a aparecer? ¿Tomará Represaria A los vecinos? ¿Los primos lejanos de esto? ¿Que son iguales? A ver El campamento es una mierda Además eran tres solamente Pero... No hay nada A ver ¿Qué hay adentro? A ver si hay algo interesante Porque si no... Telita Bueno Ya empezamos bien Mochila Ya tenemos más inventario Encima una mochila De tres slots De perlas Eso sí La bafeta la perdí Eso sí perdí ¿No? A ver si está en el suelo Por las dudas Porque a ver La mayoría de las cosas estaban En un cuchillo Un cerucho A ver La mayoría de las cosas estaban No sé si no me habré percatado Y quedo por aquí tirado Porque justamente Tenemos una sola Al más Y eso me sirve Para abrir esa puerta A ver si hay algún loot Interesante o algo Pero no Vaya mierder Holy shit No voy a poder abrir esa puerta No sé si en el warbench Lo puedo crear Creo que sí Creo Ok a ver Loot Bueno Nada mal Veintiocho clavos No puedo abrir Esto tampoco Shit Al no tener la bafeta Perdemos Bastante cosita Para lootear Esto ya no puedo ingresar Y no hay más nada ¿Qué hora es a todo esto? Cinco y media Estamos aquí al lado Creo que me da el tiempo Para llegar a base Y ver si podemos hacer una bafeta Espero que no me pida ningún lingote Preparado Nada más Que me pida algo de scrap metal O algo de eso Y si tenemos suerte Volvemos Y terminamos de abrir Lo que hay ahí Si no Bueno Ok A ver Estamos aquí de nuevo La puerta cerrada Ok Abrimos esto Cinco minutazos Espero que haya algo Que valga la pena Un tablón Que no me entiendo Uuuu Pedazo de casco Punto com Casquito Equiparte Perdí el chaleco De nuevo No me jodas Siempre me juego en el chaleco Cada vez que me matan Pedazo de casco Gente Nice Eso Me vino Scram metal Pirulas Telas Otro para abrir Cinco minutos más Va Balas No mucho más Tablones Que me dan igual En este momento Y quedaría el casillero Que era este Diez minutos El casillero Ok Ok Otra escopeta Y munición Bueno No está mal Tampoco Y tenemos dos casilleros Aquí cerca de base Para poder llevarlo luego Ok 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 No estuvo tan mal Tengo espacio de sol Así que me voy a llevar Los tablones Y la botella ¿Por qué no? No estuvo tan mal Se me hace Se me hace que me pueda Agafar esta pirula Pero ahí 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 Ahora Pero no me daba la opción Aunque se está haciendo de noche Vamos a prender la luz Vamos a encender la luz Eh Este NPC sigue Pero el que estaba aquí Desapareció Si no Desaparecieron No sé por qué gente Se me hace que vuelven a aparecer Los enemigos Y van a tomar represalias Eh Si señor Eso sí La putada del Del fusil Que perdimos Vaya mala Pero mala Suerte Si no ya en el próximo capítulo Hubiéramos podido andar en vehículo E ir Bastante más lejos De nuestra zona Así se hace Bastante pesado Ir Viniendo A patas Que encima Se fuma La estamina No Estos vehículos No puedo lutear No Es tampoco Quiero ver si tenemos la suerte De algunos de estos Que tenga algún fusible Alguna bujía Pero no Nada Nada de nada Cero patateros Vaya putada gente Como me fueron a Dar un pipazo Ahí en la cabeza Y perder justo eso A ver Ahora que estoy pensando A ver No sé Porque morí Otra vez seguida Me mataron los cabrones Aquí Pero en teoría Si vuelvo Tendría que estar Tirado por ahí El fusible Como encontramos Esta escopeta Y Eso sí Me desapareció El chaleco Y me desapareció La bafeta Estaba la escopeta La munición Y las vendas Y un par de cositas más Pero Se ve que algunas cosas Desaparecen Sí o sí Yo estoy entrando Aquí A ver si tenemos Suerte En alguno De estos autos Pero no Los fusibles Por aquí Ni mierda Te vas a encontrar Bueno Aquí tenemos Un casillero Que me lo podría Llevar a casa Esto no se puede Y este No tiene nada Ni el bloque El motor Nada Componente Estela Este lo looteé ¿No? Sí Ahora que estoy pensando Se está haciendo de noche Y es cierto que aparecen Zombies de noche Vámonos Había olvidado Claro Como en todo el día No me aparecieron No hubo niebla Ni nada Me olvidé Que aparecen de noche Los cabrones Cuando no hay sol Claro Así que vámonos Tranquilongo Para casa En cualquier momento Van a salir Para la luz Para no llevar Atención a nadie Cerramos la puerta Espero que no me vengan A reventar Los cabrones ¿Qué hora es? ¿Qué hora es a todo esto? Bueno Hace las 8 de la noche Perfecto Gente Nada Nuestro primer Mini Raideo Porque A ver Eran Eran 3 Me deleteo Me deleteo 1 Pero bueno Mala suerte Tenía la escopeta Y si hubiera tenido Este de entrada Quizás hubiera zafado Pero bueno Es lo que es Una putada Que perdimos En la bujía Para el auto Que se le va a hacer Espero En el siguiente video Encontrarla rápido Y poder Andar En el vehículo Y explorar Un poco más Más fácil Y rápido Por el mapa Así que nada Espero que les haya gustado Dejen un buen y potente Like si fue así Un dislike Si no En la parte de comentarios Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos